¡Suscríbete al canal! ¡Bot! Mandy canta la parte que más recordamos de una canción, la melodía. ¡Teclado! Con el zambi toca los adornos que suenan como relleno en una canción. ¡Batería! ¡Limmy se encarga de marcar del ritmo de la canción y nos hace mover los pies! ¡Bajo! Se llama así porque tocas las notas más bajas de una canción, llamadas también graves. ¡Pinny toca el bajo! ¡Banda en concierto! ¡Banda en concierto! ¡Banda en concierto! ¡Banda en concierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!